Pues arrancamos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ariana Pérez y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva sesión de Conectados a la Distancia. El webinar que vamos a tener el día de hoy es Violencia, visitante en casa de esta cuarentena y para ello tenemos aquí a Luz María Medina. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen, la hemos tenido en un par de sesiones semanas atrás, pero me voy a permitir presentárselas. Luz María es psicoterapeuta egresada del Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Actualmente es directora del Centro de Terapia Visual e Integración Humana. Está especializada en terapia visual certificada por la University College Optometry. Es especialista en psicoterapia para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Además participa en el programa de radio y televisión Hablando de Mamá a Mamá en Telefórmula. Asimismo imparte conferencias en diversos colegios de escuela para padres. Luzma, pues muy buenos días y bienvenida. Todos tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muy amables. Vamos a empezar. Nada más déjenme poner mi presentación. Y vamos a empezar. Listo. Aquí estamos. Bueno, como ya nos dijo Ari, bueno, hoy platicaremos de la violencia. Visitante en casa en esta cuarentena. Y pues no solamente en esta cuarentena, sino visitante en muchas de las casas de la ciudad y del mundo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema que es un poco fuerte, difícil. Por ahí vamos a tener una encuesta. Ari, si me haces favor de poner una encuesta por si alguien de ustedes. Aquí no, me gustaría empezar porque no quiero generalizar de si son hombres, si son mujeres. Gracias, Ari. Sí. Si son hombres los que han sufrido, que son las mujeres los que han sufrido violencia. Sí, sí, sí. O sea, si has tenido algún tipo de violencia, has sufrido algún tipo de violencia, dice nuestra encuesta. Entonces, si quieren participar, adelante. No. A mí me gustaría que quedara en ceros esta encuesta, pero sé que desgraciadamente no va a ser así. Entonces, pues bueno, desde esta perspectiva, pues ojalá y puedan compartir con nosotros. Ya saben, si tienen algún comentario o duda en el transcurso de la presentación, encantada de la vida, se las aclararé. ¿Ok? Bueno. Este... Un segundito porque aquí tengo esto. Ok. Perdón, me regreso. Espérenme un segundito. Ok. Vamos a empezar como por algo simple, que sería como... Espérenme tantito porque los cuadritos no me dejaban ver toda la presentación. Perdón. Vamos a empezar porque ¿qué es la violencia? Y esta definición la tomé de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra un grupo de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y pueden llegar a causar hasta la muerte. Esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud de que es la violencia. Desgraciadamente tiene un significado, este, pues digamos de diccionario, que no nos gustaría, pero bueno, evidentemente lo tiene. También para la OMS o para la Organización Mundial de la Salud existen tres tipos de violencia. La interpersonal, la auto-infligida y la colectiva. Ok, nosotros nos basaremos el día de hoy en la interpersonal. Y la interpersonal es, en este grupo se ubica la violencia familiar, de pareja, ancianos, así como la violencia a menores y personas sin parentesco. Esa es en la que nosotros nos vamos a enfocar en el día de hoy. Y la auto-infligida se refiere al comportamiento suicida y auto-lesiones. O sea, por ejemplo, estas personas que practican, bueno, no practican, sino que han llegado al cutting, por ejemplo, entra dentro de este tipo de violencia, que es violencia hacia uno mismo que es auto-infligida, infligida. Y tenemos la colectiva. En ella se encuentra la violencia política, social y económica. A lo mejor aquí entrarían también la parte de los memes cuando se lastima ya, este, también hacemos memes de alguna situación, alguna cuestión social. Ok. Aquí es importante, esta parte yo la quiero mencionar porque se me hace que esto es muy básico. Si, en efecto, los niveles de violencia han subido en todo el mundo a raíz de la cuarentena, a raíz del confinamiento, sí es muy importante entender que existen dos vertientes. Una sería que es la convivencia violenta, que es que ya había una violencia antes de empezar este confinamiento, de empezar esta cuarentena. Entonces, aquí lo pongo como dos ámbitos de la violencia. Convivencia violenta, esta se refiere a que previo al confinamiento ya existía un ambiente de violencia psicológica o física. Entonces, aquí no estamos hablando solamente ya de la parte del confinamiento. El confinamiento, ahorita lo vamos a ver por qué es por lo que se está dando todo este cuadro de violencia en esta temporada, pero sí es como muy importante que entendamos que si ya había una convivencia violenta, ya había violencia en casa, esto no tiene, a lo mejor se incrementa por la cuarentena o se incrementa por el confinamiento, pero ya existía un ámbito violento en casa. Y el otro, pues evidentemente es la violencia circunstancial. Le quise poner así que esta es la que se refiere a que por el confinamiento las emociones están al tope, acompañado de los problemas económicos, laborales, domésticos, escolares, etc. A esta es a la parte a la cual nos estamos refiriendo en relación a la cuarentena o a la pandemia que estamos viviendo y que estamos en confinamiento. Entonces, hay muchas personas que en este punto vamos a suponer se llevaban bien, tenían buena convivencia, eran muy funcionales como familia o como matrimonio, papá, papá. Pero ahorita el hecho de que, pues a lo mejor reducen el sueldo, en que a lo mejor mi trabajo no está seguro, ¿no? Porque pues a lo mejor recortan o están recortando personal en mi empresa. Entonces, esto pues obviamente nos tiene con las emociones hasta arriba. La sesión anterior hablamos de emociones para que podamos como más entender esto. Entonces, traemos las emociones a flor de piel y obviamente si tenemos un problema económico, un problema de que si los niños les están dejando chorrocientes tareas, porque así es, ¿no? O a mí también mucha gente se está quejando de que es que ahora trabajo más en casa que cuando estaba yo en la oficina y no solamente por el hecho de atender la casa, sino por el hecho de que me están dando más trabajo en la oficina y obviamente eso va alterando mi ritmo, eso va alterando cómo me siento, eso va alterando este, cómo estoy yo. Entonces, esta parte es la que está llevando a estos ámbitos de violencia. Por eso le llamo violencia circunstancial, porque es en este ámbito a lo mejor mi esposo nunca o mi esposa, porque aquí no solamente quiero, y esto sí me gustaría ser muy enfática, no solamente quiero que nos veamos en el aspecto de la violencia de hombres a mujeres. No, también es de mujeres a hombres. Hay mujeres que también son muy violentas en su trato, a lo mejor no tanto en la parte física, pero sí en la parte verbal o psicológica con su pareja. Entonces, esto puede estar incrementando que yo en algún punto esté con las emociones a flor de piel y esto me genere, evidentemente, pues una alteración en mi entorno que me vuelva yo más violento o violenta. ¿Ok? ¿Dudas, dudosas? Por favor háganmela saber. Ok, ahora vamos a la parte como más, que más nos llama la atención, ¿no? Y es la parte de algunos factores por los que se está dando el aumento en la violencia intrafamiliar o doméstica. Les puse algunos factores porque a lo mejor si alguien desgraciadamente está viviendo una situación violenta en casa, a lo mejor no tiene nada que ver con estos cuatro puntos o a lo mejor sí puede haber mucho más factores. Solamente quise mencionar los que considero en este punto que son los que pueden estar generando esta situación de violencia en el entorno, ¿no? Y no solamente violencia física, sino también violencia psicológica, ¿no? Entonces, el primer punto dice, el confinamiento lo que hace es forzar una convivencia intensiva no deseada. Y esta partecita la hubiera puesto en negritas porque creo que es muy importante en este punto. Nosotros estamos en una convivencia intensiva y no deseada. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no porque me caiga mal mi esposo o mi familia o mi casa me tenga muy harta, ¿no? Sino simple y sencillamente que yo también necesito ese espacio de trabajo o ya necesito ese espacio de que el marido se vaya a trabajar y yo me quedo en casa y los hijos en la escuela. O simple y sencillamente es estos espacios que nos damos, no sé, para ver una serie, para leer un libro, para salir con las amigas, para platicar por teléfono con la comadre y que nos cuente el chisme de la semana. Esos pequeños espacios son los que nos permiten a las personas ser funcionales en este punto. ¿Por qué? Ah, pues porque si yo estoy más relajadita, pues obviamente llega mi hijo y que si lo regañaron o que si se portó mal en la escuela me hace más llevadero a que se esté portando mal y yo esté embotada por todo lo que está pasando. Entonces, este párrafo creo que sería como el más importante en este punto, que es una convivencia forzada o una, como dices, forzar una convivencia intensiva no deseada. Entonces, muchos a lo mejor dicen yo no tengo problema, yo estoy muy a gusto, pero sí estamos, ¿no? Ya a un punto, ya son mucho tiempo, estamos hablando de que son ya dos meses, casi tres meses que estamos confinados y obviamente, pues eso, recuerden ustedes el Big Brother, ¿no? Quien lo llegó a ver, que es que se nos hacía ridículo a los que estábamos afuera, que la gente se peleara por una concha o por un cigarro. Pero eso es lo que hace el confinamiento, el estar ahí y que las cosas sin importancia en la vida cotidiana tengan ahí un grado de importancia muy elevado. Eso es lo que tiene que ver con esto. Entonces, quien vio el Big Brother, pues se podría imaginar y quien no lo vio, pues eso tiene que ver con esto. Es intensiva y era deseada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la gente de todos modos estaba con las emociones a flor de piel. Es una situación de, en una situación de estrés, o sea, si aparte de que está intensiva y no deseada, existe una situación de estrés por miedo al contagio, por miedo a perder mi trabajo, por miedo a mi familia, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Lo platicamos, quien estuvo, nos acompañó en la sesión anterior, nos decía una señora que nos hizo favor de compartir con nosotros en un comentario, nos decía, pues es que no sé qué va a pasar mañana. O sea, estoy preocupada por lo que va a pasar mañana. O sea, mañana refiriéndonos a lo que viene. Entonces, esta parte es muy importante. Aquí esto de lo que estamos hablando es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque estamos en una situación, una convivencia intensiva, no deseada, en una situación de estrés. Y puede generar ansiedad, irritabilidad, intolerancia, aburrimiento, más probable de, con los problemas, perdón, de cotidianidad que ya estaban previo al confinamiento. Vamos a poner un ejemplo. Estamos, mi esposo y yo pagando un préstamo que hicimos al banco. Y entonces tenemos que pagar mil ocho mil pesos al mes, ¿no? Y ahorita nos redujeron el sueldo ambos. Híjole, ¿cómo lo vamos a hacer? Más aparte, pues la comida, ¿no? Más aparte, toda esta parte de funcionalidad dentro de la casa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a estar mucho más ansiosos, más estresados, mucho más ansiosos, mucho más irritables y mucho más intolerantes. Y aquí también sí viene la parte del aburrimiento. Porque recuerden los domingos antes de, antes de que empezara esta cuestión del confinamiento, recuerden un domingo, ¿qué hacían? Se levantaban tarde y entonces a lo mejor no salían, pero a lo mejor sí salían o el sábado se salían al cine o salían a comer o salían... Y esto, esto te desaburre. Esto básicamente te desaburre. Pero ahorita no. Ahorita, aunque quieras ir al cine, no hay cines. Aunque quieras salir, a lo más que puedes salir es al súper. Y evidentemente si antes te tardabas una hora, hora y media en hacer tu súper porque ibas viendo producto por producto y que a lo mejor está mejor este que el otro, pues la verdad es que ahora, ahora no, ¿no? Entonces, esta parte es la que está generando las emociones a flor de piel, las emociones al tope y que provoque un ambiente violento. Ahora, un ambiente violento también sí me gustaría especificar que puede ser un ambiente violento en cuanto a agresión física, pero también un ambiente violento en cuanto a cuestión psicológica. Se ha hablado mucho de la violencia psicológica. Entonces, si tú y yo ya estamos en un punto que a lo mejor no nos golpeamos, pero ya te digo cállate, me hartas, me molestas, eres muy tonto, eres muy tonta, estúpido, estúpida, ya estamos hablando de violencia. No solamente es esta violencia que mucha gente va desde la parte física. No. También estamos hablando de violencia en el sentido de violencia psicológica, ¿ok? De él hacia ella o de ella hacia él, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante. Otro punto sería, existen personas que tienen cierta tendencia a condiciones emocionales diversas y en situaciones de crisis o estrés esto se agudiza. Ejemplo, alguien que tenga cierta tendencia a deprimirse o a tener ataques de ansiedad o problemas de insomnio, esto lo va a incrementar. ¿Qué hace? Vamos a suponer que soy una persona que tiene ansiedad diagnosticada o no diagnosticada, pero yo estoy padeciendo crisis de ansiedad y de repente estoy aquí encerrada, no puedo salir, discutí con mi esposo, los hijos no me hacen caso. Esto va a incrementar también mi estado en el cual me encuentro. Me decía una paciente, antes, cuando empezábamos esta cuestión de la pandemia, ella me decía, oye, Luzma, es que si mi esposo y yo chocamos mucho por mi problema de ansiedad, ya tenía ataques de ansiedad muy fuertes. Si mi esposo y yo chocamos mucho por mis ataques de ansiedad antes de estar aquí confinados, dice, ahora siento que no me va a tener nada de paciencia. Siento que, bueno, va a explotar mucho más fácil. Entonces, es muy importante que estemos en esta parte, ser como más empáticos con la situación emocional del otro, ¿ok? Eso es muy importante y esto tiene que ver, si yo tengo cierta tendencia a deprimirme y entonces a lo mejor hay días en los que no me quiero levantar de la cama y el otro, oye, apúrate, que el desayuno, que los niños, esto va a generar y va a alterar muchísimo más el entorno, ¿ok? Ahora, otro punto importante es, existe una ambivalencia. Por un lado, quiero sentirme protegido y apapachado y por otro lado, tengo miedo al contagio y esto me genera una crisis de confianza al contacto físico. Hay personas que le está pasando esto. Entonces, ¿qué tantos de ustedes realmente se los pongo así? Se los pongo así. ¿Cuántos de ustedes quieren sentirse apapachados por su pareja, protegidos por su pareja? Y una de dos o no lo piden o una de dos o no se los dan. Y eso también genera el que me siento como perdido en el punto y volvemos a lo mismo. Emociones a flor de piel que generan poca tolerancia en otros aspectos. Otro punto importante es que puede estar fomentando la violabilidad. Hay quienes pueden tener una elevación en el líbido o que quiera tener más relaciones sexuales y hay quien no quiere mantener ningún tipo de contacto físico a consecuencia de su propio proceso de confinamiento. Este punto es muy importante. Creo yo que en este punto de confinamiento puede ser que mi líbido, líbido nos referimos a la energía sexual que tenemos cada quien. Entonces, yo puedo tener un líbido muy elevado y yo quiera tener relaciones sexuales con mi esposa o con mi esposo y en este punto a lo mejor ella o él no quiere porque pues no se le antoja, está preocupado, está deprimido, está estresado y a lo mejor no quiere esta parte. Y en este punto es muy importante porque esto genera, que es lo que también se ha venido presentando mucho en este punto, que es como la parte de no nos estamos entendiendo. Entonces, yo quiero pero tú no quieres y a lo mejor cuando yo quiero tú no quieres y así. Y no solamente en el confinamiento, sino en la vida cotidiana. Pero ahorita se está dando más este fenómeno. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, alguna vez lo platiqué con alguna paciente estos días y le dije, ya hablaste con tu pareja, ya le dijiste a tu esposo que lo que necesitas es como, no sé, como algo más de tiempo, como que no estás en este punto para tener intimidad con él. O la otra, echen a volar su imaginación. Entonces, aunque estén en la misma casa, mándense un WhatsApp, ¿no? Mándense estos mensajes ahí sexualosos, ¿no? Así como, ay, mira, me gustaría, o fotos, o hagan cosas que genere y despierte este líbido sin llegar al punto de tener que exigir una relación sexual, que muchas veces es lo que lleva. Ahora, quien ya tiene cierta tendencia a ser violento, la va a hacer con mensajitos o sin mensajitos. Esto sí debe de quedar muy claro. Esto que les estoy mencionando son factores propiciados por el confinamiento que estamos viviendo. Si ya yo en mi relación, yo vivo violencia y yo ya mi esposo ya no pide, sino exige intimidad y le exige al punto de aventarme a la cama y abusar de mí, eso ya no puedes llegar a ser alguna de estas situaciones. Esto lo estamos viendo en el punto porque hay muchas situaciones, lo estaba yo leyendo en algún medio, que decía una persona que fue violento con su pareja, decía, es que yo no quiero ser violento, yo no soy así, pero de veras me desconocí y saqué la peor parte de mí. Quizás esta parte del confinamiento nos está llevando a sacar o lo mejor o lo peor. Hay personas que están haciendo muchas labores altruistas, que bueno, están sacando cosas muy importantes, pero hay quien no. Entonces, a lo mejor está sacando lo peor de mí. Entonces, esta persona decía, yo no soy violento, yo no vengo de un entorno violento, pero sinceramente me sentí totalmente rebasado. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto. Entonces, aquí sí cabe mencionar que si alguien ya vive en un ambiente violento, este tipo de situaciones que yo les estoy poniendo, lo único que va a hacer es que va a incrementar la violencia. Y quien no, esto pueden ser algunos factores que pueden estar propiciando el tener, obviamente, un ambiente más violento, ¿ok? Entonces, ahora, no quiere decir que esto sea ley pura, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta. Estos son algunos factores que pudieran estar afectando, pudieran estar generando el aumento en la violencia, ¿ok? Por otro lado, bueno, sí es muy importante dentro de este punto que tengamos claro algo. La violencia en este momento está muy al tope porque las emociones están a flor de piel. Entonces, si ustedes necesitan un espacio, pídalo. Pídalo en el mejor de los sentidos. Hablen con la pareja, pídale a la pareja, necesito tiempo, necesito espacio. O también pongan un poco de su parte. A lo mejor en este punto está siendo muy difícil. Bueno, es importante la parte del diálogo y la negociación en pareja y la negociación en casa, en familia, aun y cuando tengan niños chiquitos en casa, es muy importante que también hagan como un ambiente muy propicio para poder hablar y para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que estás muy feliz gritando, jugando con un tamborcito, tu hijo, ¿no? Pero ¿qué te parece si lo haces en el patio o qué te parece si lo haces en tu recámara y cierras la puerta y nos dejas a nosotros un ratito? Porque si estás en la sala tamborileando y yo estoy trabajando en el home office, ¿no? Y de repente, este, mi esposo, oye, ya quiero desayunar y demás, esto va a alterar. Esto va a alterar muchísimo. Entonces, creo que es muy importante que ustedes lleguen a la negociación en este sentido, en este factor que estoy hablando en específico, que es, estoy viendo cambios en mi pareja, mi pareja la estoy viendo más intolerante o la estoy viendo más irritable o la estoy viendo que no nos estamos entendiendo. Vamos a darnos un espacio, lo que yo les pido en cada uno de los, de los, de las pláticas que tengo aquí con ustedes. Respiren, relájense, no veamos todo de manera tan catastrófica. ¿Cómo puedo solucionar esto? Y les reitero, las personas que sabían, las que no, les reitero que estoy, este, dando una sesión gratis, al final les dejo mis datos, este, estoy dando una sesión gratis, por si necesitan hablar, por si necesitan poner, este, en orden sus pensamientos, lo podemos hacer con la mayor confianza del mundo. No soy la única que lo está haciendo, hay muchas personas que lo están haciendo, no es justo que vayan, que vayan conmigo, pero sí puede ayudar, sí puede bajar, puede ayudarlos, y puede, puede fomentar una mejor relación. Así como dicen que va a haber una nueva, ¿cómo le llaman una nueva forma de vivir, una nueva realidad, no, este, que vamos a salir? Pues también se pueden generar nuevas cosas dentro de la familia. A lo mejor ahí sería como padre que alguien nos compartiera qué ha hecho de diferente en su ambiente familiar con los hijos, con el esposo, para que esta parte sea más fluida, más fácil en este sentido. Si alguien quisiera compartirnoslo, me encantaría escucharlos. Pero sí es importante que en este punto nos pongamos un poco en los zapatos del otro, para poder hacer que esto sea más empático y más llevadero. Y no subir, si hoy desperté, y desperté de malas, es, oye, estoy de malas, dame chance, ¿no? Y a lo mejor el otro lo va a entender perfecto, y se va a ir, te va a dar tu espacio, y si no lo hace, pues trata de hacerlo tú y explicárselo en el mejor de los puntos, ¿ok? Y entonces, bueno, este, si alguien quiere participar, lo, lo, lo escuchamos perfectamente. Este, entonces, dudas, dudosas aquí, ¿alguien tiene, no tienen? ¿Quién? Cuéntenme. ¿Nadie? ¿Nadie? Si desean, pueden abrir micrófono o compartirnos en el chat. En el chat, porfa, también nos pueden abrir. Yo, buenos días, yo tengo una duda. Dime. Muy buenos días, bueno, me acabo de conectar a esta charla tan interesante, estoy hablando desde Colombia. Yo tengo una duda, y es, soy orientadora escolar, estos días se han incrementado los casos justamente de violencia doméstica, pero no en pareja, sino hacia los niños. Ese papá que se dio cuenta cómo aprende su niño, que no puede controlar la situación, y termina confesándome orientadora, le tuve que dar un pellizco a mi niño, jalarle la orejita porque no entiende la tarea, no comprende. Yo quisiera saber, de pronto, qué herramientas podemos abordar, pero directamente con los niños, para que sean ellos quienes denuncien o informen esta situación a los docentes, porque es una situación que se está normalizando. Quizá de qué forma los colegios podemos acercarnos a los niños y pedirles que sean ellos quienes pongan un límite a esta situación o la den a conocer a un adulto que les pueda ayudar. Sí, porque es difícil en el sentido de que ellos pongan un límite, porque generaría, yo creo que una situación mucho más, o sea, si un niño le dijera, ¡stop! ¡para mamá, no me pegues! Generaría quizás un poco más ahí de revuelo con la figura materna, ¿no? Yo creo que aquí la parte importante puede ser que dentro de los trabajos que ustedes como escuelas están mandando, manden algún tipo de información en relación a esto, en relación a la violencia, o sea, ¿qué es la violencia? Si te está pasando, puedes platicarlo, puedes compartirlo. Pues ahorita no tienen como que a quien más confianza le tengan, porque pues no hay como mucho contacto con otras personas de no ser vías de Facebook, Instagram y estas redes sociales. Pero yo creo que sería importante que a lo mejor como escuelas dieran también un poco de información en relación a esto, en relación a, o sea, si a lo mejor es importante, aquí se hizo como varios puntos, porque sí me llegaron como varios puntos que mencionaste, que son muy importantes. En este punto sí es muy importante, muchos papás y muchas mamás se están dando cuenta de, como dicen, como decimos en México, para quien esté en Colombia, de qué pata coge a nuestro hijo. Entonces, si yo creía que mi hijo era, wow, qué bueno para las matemáticas, a lo mejor ahora me doy cuenta que no es tan bueno, que simple y sencillamente tenía estrategias o contaba o no sé. Esto también es importante que nos demos cuenta, esto es un gran ejercicio para los papás que están en casa y que poco se, ¿cómo se llama? Se meten en los trabajos de los hijos. Es, ok, ya fuiste a la escuela, ya hiciste la tarea, yo te la revisé. Ah, qué bueno. Es muy importante que ahorita nos demos cuenta en qué están fallando para que en eso se trabaje más adelante o se pueda trabajar aquí. Ahora, en relación a lo que mencionas, yo creo que las escuelas pudieran mandar, no sé cómo le estén haciendo allá, yo porque tengo una hermana, les mando saluditos, que es maestra y que yo la veo que están mandando como tareas en casa, impresas y demás y ella es de preescolar, o sea, son chiquitos aquí. Entonces, chiquitas, perdón. Entonces, a lo mejor sí sería como importante que manejen algún tipo de información por medio de imágenes, por medio de un cuento, por ejemplo, que donde dijera que bueno, sí, a lo mejor papi y mami están más enojados que de costumbre, pero que no sé, a lo mejor me pegó mi mamá, me pellizcó, me jaló la oreja. Bueno, después decirle mamá, esto me hace sentir y que le expliquemos a los hijos o le expliquemos a los niños que es importante expresar lo que ellos sienten, ¿no? En este punto muchos papás están viendo cómo me siento, chin, estoy preocupado, es que va a pasar y los protejo y si salimos les pongo su cubrebocas o algo así por el estilo, los tengo en casa con gel lavándose las manos. Pero yo me he vuelto, lo volteé a ver y le digo, oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes miedo? Oye, tranquilo, no va a pasar nada. Hay por ahí un vídeo que dice, tranquila mamá, no te preocupes, algo así, está divino el vídeo, si lo pueden ver. Entonces, tranquila, no va a pasar nada. Pregúntenle a sus hijos cómo se sienten. Y después de esta situación, yo sí creo que pueden hacer algo como un cuento, redactar, hay cuentos también divinos en internet o videítos en internet que a lo mejor les pueden dejar también donde hablen como de, como de esta situación de la violencia en casa y qué pueden hacer. Al final también les voy a dejar unos, unos números de, de donde pueden reportar situaciones violentas y este, donde pueden, como mujeres, pueden hablar. Mujeres, yo creo que son más las mujeres que están que los hombres, pero pues también yo creo que puede haber algún tipo como de, como de ayuda para ustedes. Entonces, creo que pudiera ser la opción y la alternativa. Esta parte de, de, de que ellos pongan una solución más bien sería como el de abrirles el espacio. Hay muchas escuelas que están haciendo esto con, con, con este, ¿cómo se llama? Con el Zoom. Están haciendo que los niños los están como asesorando, les están dando clase o algo así. A lo mejor ahí ponerles un vídeo y que ellos hablen de este vídeo, cómo se sienten con esa parte y que empiecen a hablar de las emociones y ahí entonces hacer estas intervenciones como, como escuela, como colegios, como, como profesores, como lo que sea, como docentes. Espero que la duda haya quedado clara y si le ayudé en algo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. De nada. Bueno, seguimos. Ahora hablaré de qué es el violentómetro. A lo mejor en Colombia, que ahorita que nos están oyendo, a lo mejor decir qué es o qué es. Ahorita lo vamos a, 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 a checar. El violentómetro, eh, dice que es una de las investigaciones desarrolladas en el 2009 por la UPGPG, que es la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Se tituló Dinámica en las Relaciones de Pareja y en ella se llevó a cabo la aplicación de una encuesta a más de 14 mil estudiantes de nivel medio superior y superior del Instituto Politécnico Nacional, equivalentes al 10% de la población. Para la chica de Colombia, el Instituto Politécnico Nacional, este es una de las máximas, este, casas de estudio aquí en, en México, en la Ciudad de México. Entonces se hizo esta investigación con el equivalente al 10% de la población, que eran chavos que estaban en la prepa y estaban en la, en la universidad. Y se hizo y se creó esto que es el violentómetro. Entonces, ahorita al final, bueno, ahorita les voy a poner una imagen del violentómetro, pero sí me gustaría darles como esta, esta introducción. Yo sé que muchas personas ya lo conocen, yo sé que muchas personas ya, ya lo han, lo han implementado mucho, por ejemplo, en las empresas, perdón, lo han implementado mucho ahí para que lo conozcan y para evitar obviamente la violencia de, de género. Entonces, no les estoy enseñando el hilo negro, pero creo que es muy importante tomar en cuenta esto porque yo puedo estar en una relación de pareja y puedo estar sintiéndome muy bien y estoy muy a gusto y de repente empieza a pasar el tiempo y empiezo como ya no sentirme bien y a lo mejor dentro del violentómetro que voy a ponerles, a lo mejor estoy viviendo ciertas situaciones que son las que me están generando como este malestar dentro de mi relación. Y ese es el punto, ahí está el punto importante, ver esta situación y empezar a analizar, ah caray, pues me está pasando quizás esto, ¿no? Ahorita lo vamos, lo vamos a checar. Entonces, ¿para qué sirve el violentómetro? Bueno, la UPGPG ha diseñado el violentómetro que es un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se desconocen, lo que yo les mencionaba. A lo mejor ha habido situaciones que yo he estado viviendo que yo a lo mejor creo que son normales, por ejemplo, una nalgada. Entonces, que alguien pase, que mi pareja pase y me dé una nalgada o me toque los senos o alguna parte más íntima y a lo mejor para mí es como, a lo mejor no me gusta. Pero, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa en el momento que tú no estás de acuerdo con eso. En el momento que tú no estás de acuerdo con que alguien te dé una nalgada o toque partes íntimas, si tú no estás de acuerdo desde ese momento y tienes que manifestarlo, oye, ¿sabes qué? Mira, no en ese momento ni enojada ni nada, sino más adelante, oye, ¿sabes qué? Mira, hace rato en la cocina pasaste y me diste una nalgada. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que no es algo que me agrade, ¿no? Si yo ya te lo digo y tú lo sigues haciendo, eso ya es cuando se convierte en violencia, porque no te estoy escuchando o no te quiero escuchar y para mí es mucho más fácil hacerme caso, no hacer caso a lo que me estás pidiendo. Ahí es cuando ya se convierte en violencia. Cuando yo ya lo digo y que no estoy de acuerdo, porque si yo, ¿no? Recuerdo que vino una paciente chica, una adolescente por ahí, este, de unos 17, 18 años. Oye, Luzma, estoy sufriendo violencia en mi relación, mi relación de noviazgo. Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Es que mi novio me dio una nalgada justamente y le digo, ok, ¿le dijiste que no querías? Me dijo, no, no, no le dije. Dije, ah, pues es importante que le digas que no te gusta y que, pues, por favor, no lo vuelva a hacer. Me dijo, no, Luzma, es que sí me gusta. Y le digo, ¿y entonces? Me dice, pues es que dicen que una nalgada es violencia. Le digo, ok, sí, en el sentido de que sea por agresión, no en el sentido de que sea un como juego que tengas con tu pareja, porque esos juegos también habrán personas que se valen, ¿no? De ahí los sadomasoquistas y demás, ¿no? Pero si es algo que tú de alguna u otra manera no te incomoda, eso no es violencia. Eso es algo como un juego que tú tienes. Dices, es que como yo supe que las nalgadas eran violencias y estoy sufriendo violencia, y yo, no, no estás sufriendo violencia. Sí te gusta. Ahora, si hay un punto en donde a lo mejor la nalgada fue muy fuerte, sí es como, oye, ¿sabes qué? Espera, sí me, no estoy en contra de que me des una nalgada, pero también creo que te pasaste. Siempre es importante decir lo que sentimos, decir cómo me siento, decir me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada. A lo mejor lo que estás haciendo me agrada, yo nunca lo había probado y a lo mejor ahora sí, ah, pues va, se vale. Pero siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo, ¿me regalas agua? Este, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo con lo que se está haciendo. Si yo permito, no me desagrada una nalgada, adelante, vímela, ¿no? Y disfrútala, pero si no, en ese momento lo cortamos y es cuando se convierte en violencia, ¿ok? El violentómetro es una herramienta útil que permite estar alerta, capacitado, capacitada, atento o atenta para detectar y atender este tipo de prácticas. Y no solamente es de gran beneficio para las instituciones educativas, sino para los ámbitos familiares y laborales. Yo creo que esta parte es muy importante que entendamos. Desgraciadamente los niveles de violencia en los noviazgos también han subido mucho. A lo mejor ahorita no hay tantos porque a lo mejor no se ven. Pero creo que sí es muy importante que entendamos que ahorita se está generando mucha violencia en el noviazgo y tristemente, tristemente, por ejemplo, las secundarias y las preparatorias, quienes están generando la violencia, desgraciadamente son las chicas, las mujeres. Son las que desgraciadamente están fomentando la violencia. Aparte que son, lo trabajé en una secundaria, son las que se avientan a decirle, ahora ellas a los chavos, a decirles, ¿quieres ser mi novio? ¿no? Y parece que van como rayitas al tigre, ¿no? Entre más novios tengo, pues más manchitas y pues soy más importante. Entonces, creo que es importante quien tenga adolescentes en casa que hable de esta situación con sus hijos. Pueden, el violentómetro, la imagen como tal ahorita la vamos a ver, la pueden encontrar en internet sin problema, pero siempre explicándole a sus hijos el qué sí y qué no se vale y el hablar con ustedes y expresarles a ustedes qué les está pasando. Porque esto es muy importante. Esta parte, como es gráfica, permite mucho. Hay gente que somos muy visuales, ¿no? Que observamos todo y hay gente que son muy auditivas. Entonces, a veces el hecho de verlo plasmado me permite darme cuenta de esta situación. Entonces, ¿y de qué estoy permitiendo? Que no se vale. Pero algo que debemos de tener claro, hombres y mujeres, es si no me agrada, tengo que manifestarlo. Si hay una caricia, un beso, una forma de alguna otra manera que me está incomodando, desde ese momento tengo que decirlo. Si en ese punto mi pareja me entendió, pero si no, tengo que hacer algo más con esto. Porque entonces esto sí ya se está generando y puede ir generando, ir la violencia en aumento. Yo les comento a los pacientes aquí en el consultorio que la violencia es como la humedad. Ustedes han tenido alguna vez humedad en una pared. De repente voltean y dicen, ah, caray, ¿en qué momento creció esa mancha tanto? ¿No? Porque así es la violencia. La violencia se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y de repente cuando te das cuenta ya es, ya, ya, ya abarcó gran parte de tu vida, de tu familia, de tu persona, de tu esencia, de tu ser. Entonces hay que saber en qué momento detenemos, en qué momento decimos, esto no me agrada. Entonces a lo mejor el novio me besa muy apasionado y la lengua me la pone hasta dentro. No me gusta. Bueno, pues hablo con él. Oye, es mi forma. Pues no sé, podemos implementar otra o podemos, son acuerdos. Pero no dejen pasar las cosas por muy insignificantes que ustedes consideren que son. Porque reitero, quiero que hoy se lleven eso. La violencia es como la humedad. La humedad se crece. La humedad, al fin y al cabo, es agua. Y el agua se mete. Donde le dejes un huequito, el agua se mete. Y así es la violencia. Donde le dejes un huequito. Si pasó y te pellizcó y fue como de, ay, no me agradó la sensación, pero no digo nada. Eso es la gotita de agua que se mete a la pared y que va a generar una mancha de humedad. Y que va a generar humedad en tu pared. Porque no estoy diciendo lo que no estoy de acuerdo a vivir. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora bien, continuamos con el violentómetro. Dice que se divide en tres escalas o niveles de diferentes colores y cada uno una situación alerta o foco rojo. Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada. ¿Ok? No es justamente ahí. Bueno, se las puse aquí hasta como de tarán. ¿Ya vieron? Este, perdón. Este es el violentómetro. Yo creo que ya muchos lo conocen. Y a lo mejor muchos los tienen hasta, porque yo lo he visto en empresas, los tienen así en las puertas o en el baño. Y a lo mejor muchos de ustedes nada más le dieron un repasón y dice, ok, está bien. Pero bueno, así es básicamente lo. Como está evaluado, lo vamos a revisar debajo hacia arriba, ¿no? Este, que sería como dirlos de menos a más. Reitero, y lo dije hace rato en la diapositiva anterior, que no es justamente que vaya en orden, ¿no? No. Puedes presentar bromas hirientes y a lo mejor forzar una relación sexual. Y dijiste, ¿y los otros en qué momento pasaron? Pues a lo mejor nunca pasaron. Entonces, no es propiamente que vaya uno, este, así, subiendo en esa intensidad, sino que muchas veces, pues sí, porque se va permitiendo el pellizquito y nos vamos subiendo, 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 y es la manchita de humedad, recuérdenlo. Del lado izquierdo tenemos, dice, ten cuidado, la violencia aumentará. En la parte amarilla, en la parte naranja, dice, reacciona, no te dejes destruir. Y en la parte ya más de rojo a violeta, es, necesitas ayuda profesional. Yo creo que se necesita ayuda profesional, no solamente cuando llegues a este punto, sino en todo tu proceso, creo que es importante que tengamos esto. Lo vamos a revisar, si no más, son como 27 puntos, algo así. Y quien esté en una situación de una relación violenta, o quien haya pasado, sería como importante que palomen, ¿no? ¿Cuántas palomitas tengo? Tristemente, ¿cuántas palomitas puedo llegar a tener? ¿O cuántas palomitas pude llegar a tener o tuve en una relación que yo viví? Y es importante que sí busquen ayuda. Es muy, muy, muy importante. No solamente, estos casos que se están dando es porque ya están siendo muy extremos, o los que fueron momentáneos, o sea, ahorita estoy en mal momento y me porto agresivo y te puedo llegar a golpear. Bueno, creo que estamos en un punto donde se puede detener. Si mi esposo no ha sido violento y ahora lo es, o mi esposa no ha sido violenta y ahora lo es, es el momento justo en que podemos hacer algo como familia, como pareja, para no, cuando salgamos del confinamiento, terminemos unos a otros, mandándonos muy lejos porque ya no nos aguantamos, ¿ok? Entonces, vamos a revisar la de abajo hacia arriba. Ahí les pido, chicas, chicos, que vayan haciendo su palomeo, desgraciadamente. ¿Ok? Entonces dice que empezamos con bromas y dientes, chantajear, mentir o engañar, ignorar o ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar y ofender, humillar en público, intimidar o amenazar, controlar, prohibir. Y aquí entraría amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, mails, celular, etcétera. Esto es muy común ahora que las parejas, y lo he visto con muchos adolescentes, que es que yo la amo tanto, lo amo tanto, que ya tiene mi contraseña de Facebook. ¿Por? ¿No? O mi esposo tiene mi contraseña de Facebook. O mi esposa tiene mi contraseña de Facebook. ¿Por? Son cosas personales, ¿no? Obviamente, ya es decisión y responsabilidad de cada una de las personas, el que si tú quieres hacer o no hacer algo indebido en el Facebook, pero no por tener la contraseña, vas a tener mucho mayor garantía de que tu esposo te vaya o tu esposa no te vaya a ser infiel. Eso es una invasión a la privacidad. El tomar tu celular y estar revisando, ¿no? ¿Con quién hablas? ¿Quién es fulano? ¿Quién es utana? ¿Quién es perengana? Eso no está bien. No está bien. Entonces, aquí, esta parte es muy importante, que es el controlar o prohibir. Nadie tiene derecho a prohibirte nada ni a controlarte nada. Destruir artículos personales. Por ejemplo, tuve el caso de una paciente que el esposo le encontró una conversación con un ex... No, ni era exnovio. Era como un amigo que ella se vea muy bien y que, pues, obviamente a raíz de que se casó ya no le hablaba, pues, de repente se reencuentran y él literal avienta el celular a la pared, se truena la pantalla del celular y, bueno, pues, adiós teléfono, ¿no? Después le compré otro, pero, pues, en vía de mientras se lo destruyó. Manosear, lo que hablábamos, ¿no? Hace un ratito. Caricias agresivas. Ay, pero de veras, ¿no? Golpear jugando. Ay, te pasas. Y yo aquí en el golpear jugando también me pondría las groserías que se dice uno a otro. Ah, estás bien pendiente. Ah, estás bien guarín, ¿no? O sea, esas cosas también entrarían dentro de esto. Pellizcar o arañar, lo que decía hace rato esta chica. Empujar o jalonear. Cachetear, patear, encerrar o aislar. Aquí tengo el caso de una chica que conoció a alguien que venía de Estados Unidos. Se enamoró de una manera brutal y él le dijo, vámonos a Estados Unidos. Allá yo te voy a llevar la nacionalidad y ta, ta, ta. Y entonces allá vas a ganar miles de miles de pesos y vas a ayudar a tu familia y ta, ta, ta. A resumidas cuentas, llegó a Estados Unidos y, tristemente, no fue así. La encerró y la asló. Ella no conocía a nadie, se embaraza, tiene una niña. Le dijo, si tú te vas, te quito a la niña porque te la quitan y te deportan. Porque, pues, obviamente ya no podía estar en el país. Entonces, por suerte alguien la ayudó. Me parece que está en saltillo o algo así por el estilo. Amenazar con objetos o armas. Amenazar de muerte. Forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar. Y la última que, tristemente, hemos estado viendo a últimas fechas, asesinar. Entonces, quien guste el violentómetro lo encuentran fácilmente en Google. Chequen cuántas palomitas tuvieron. Bueno, si alguien lo quiere compartir, lo escucharemos. Y si no, quédense con esta reflexión personal para ustedes. ¿Qué estoy viviendo? ¿Ok? Ahora, aquí, reitero, no es verdad pura. No es que esto sea tal cual, pero sí son algunas características de los hombres golpeadores. Y aquí le pondría hombres o mujeres, porque también hay mujeres que también se las gastan, ¿no? También somos muy tremendillas. Entonces, aquí me gustaría un poco irlo revisando con ustedes. Si alguien está teniendo una nueva relación, alguien está empezando y alguien no le checa, si lleva tres meses y, híjole, ya está empezando a salir su verdadera personalidad, mucho ojo. Esto, ojalá y les pueda servir. Algunas características del hombre golpeador serían, no tiene capacidad de diálogo. No se puede hablar con las personas que vienen, que son violentas. No te van a permitir el diálogo porque no, no quieren oír en qué es tan mal, porque ellos siempre tienen la razón y la verdad pura. Entonces, no lo van a hacer. Entonces, no se puede dialogar con ellos. Posiblemente su vida sea frustrada y que se acostumbró a resolver las cosas ejerciendo poder sobre los demás. ¿Ok? Ojo, chicas, ¿no? Conózcanlos qué hacía antes, qué quería hacer, a qué se dedicaba, a qué no se dedica, qué proyecto dejó pendiente, qué proyecto terminó. A lo mejor puede ser una persona muy frustrada y también vean cómo se relaciona, cuándo va manejando. Hay que poner las antenitas de vinil, ¿no? Si va manejando, ya, y entonces la intolerancia a todo lo que da o peleándose con todo mundo, pues ahí sí nos habla de un foco rojo de alerta. No existe a nivel socioeconómico específico. En alguna época de la vida se pensaba que la violencia la generaba la gente que no tenía cultura, que no tenía educación. No, ahorita ya no, la violencia no tiene nivel socioeconómico. Puede haber alguien muy humilde, un caballero, o alguien muy humilde, un patán, o alguien muy rico, este, muy patán, o alguien muy rico, muy, muy caballero. Entonces ya no tiene nivel socioeconómico y se relacionaba mucho porque no hay cultura, no tienes educación, pues entonces resuelves todo como los, los, este, ¿cómo se llama? Los, los cavernícolas, ¿no? A golpe. Entonces, pero ahora, no, no tiene que ver con eso. Es socialmente cortés. Puede ser muy tranquilo y muy encantador para lograr enamorar a sus víctimas fácilmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? El, el comentario que les hacía yo de la chica que, que ahora actualmente vive en Saltillo, me parece, Sonora Saltillo, por ahí sí, creo que no se conocía, no me acuerdo. Este, él, él era el hombre ideal y perfecto. Es que, guau, no inventes, me trae aquí como princesa y, guau, guau, está al pendiente de mí, tal, tal, tal. Sí, porque ellos, quien es violento y se sabe violento, no se puede dar mucho el tiempo que lo conozcas. Y entonces, lo que quiere es que rápido te enamores para que yo te pueda controlar. Aguas, ¿no? O hay quien ya tiene relaciones de año y termina, relaciones de años y termina siendo de esta misma manera. Pero ahí sí ya es decisión de cada quien el que se quedó en esa relación. Que se, no me puedo salir de ella, no, claro que puede salirte de ella. Muchas mujeres creían en el poder y sí puede. Entonces, terminan siendo, hija, qué bárbaro, guau, es increíble, es súper caballeroso, es que atiende a mi hija. Yo lo he escuchado, mamás, es que atendí a mi hija de una manera que yo dije, no, este es el hombre de su vida. Sí, lo hacen, obviamente, para poderte enamorar y poder controlar esa parte de ti. Es muy probable que su ambiente familiar haya sido de violencia física psicológica del padre hasta la madre. Chicas, chicos, conozcan a la familia de la pareja. Eso nos va a dar un feedback muy cañón de quién es y cómo es. Yo terminé a alguien porque trataba mal a su mamá y a su hermana. Y dije, si lo hace con su familia, ¿qué me voy a esperar yo? Entonces, conozcan muy bien a su familia. Vean, analicen. O muchas veces ellos en la misma plática les digan así, no es que mi mamá, este, mi papá le pegaba a mi mamá o mi papá insulta a mi mamá. Recuerden que no solamente es violencia física. Eres tonta, no sirves para nada, eres una inútil, las mujeres solo sirven. El fin de semana estaba yo platicando con alguien y entonces de repente dijo que le brincó mucho, le hizo un foco rojo, que porque está empezando una relación. Y que ven a una pareja discutiendo, creo que en un centro comercial o algo así, y de repente le hace el comentario. De seguro ella tuvo la culpa. Y le dije, no es un foco, es un fanal grandote que se te tiene que prender para decir, aguas, ese hombre es machista, ¿ok? Entonces, conozcan a la familia y ella decía que sí, que la familia venía como de esta tendencia. Entonces, aguas con eso. Fue un niño que no le pusieron límites en casa y lo dejaban hacer lo que quería. Puede ser una característica, puede ser que a quien no le pusieron límites, no es que se va a hacer violento, pero va ahí en esta parte. Ahora, son sujetos que se sienten superior a los demás, pero sobre todo a las mujeres. Son estas personas que no toleran que una mujer sea su jefa, o que una mujer brille en algún punto, o que una mujer pueda ganar más dinero que él. No, son personas que no lo permiten, porque los importantes son ellos. ¿Alguien quería participar? ¿No? Ah, ok, es que oí un ruidito. Es machista por excelencia, las mujeres nunca serán superiores a él. Entonces, siempre van a ver a las mujeres como algo menor, más chico. Tú no puedes brillar, tú atrás, tú atrás, tú, ¿no? Y entonces, este, nunca las mujeres van a ser superiores a él. Es de personalidad insegura, sentirá que es engañado por su pareja todo el tiempo. Esto lo convierte en una persona muy celosa y controladora, impidiendo que su pareja tenga una vida social o una vida libre. Entonces, es que tú ya te fijaste, ya volteaste a ver a aquel, y es que, o tú ya volteaste a ver a aquella, porque yo estoy fea, porque yo estoy así, ¿no? Y de seguro tu amiga fulana de tal, entonces ya seguro andas con ella, o seguro ya vas a salir, ¿no? Entonces, todo el tiempo se sienten muy amenazados. Y entonces, no salgas, no vayas. Es que si me amas, si me quieres, no vayas a la fiesta con tu amiga. O si me amas, si me quieres, no vayas a fumarte un cigarro con tu amigo a la puerta de tu casa, por ejemplo, ¿no? Ve aquí situaciones, ¿no? Entonces, no les permiten, de todo a todo los controlan. Tienen muy bajo control de las emociones, no controlan los impulsos. Entonces, esta gente que todo el tiempo no, son como agresivos y violentos con el entorno, ¿no? Quieren que todas las cosas se hagan como él quiere, y si no pasa, esto provoca que se desborde. Entonces, pues, va en relación a lo de arriba. Existen hombres violentos solo en la intimidad del hogar. Golpean donde no se nota y aparentan que todo está muy bien. Esto podría ser como los, este, así como un animal muy sigiloso, ¿no? Que él solamente en casa hace estas cosas. Hombres violentos, pueden ser hombres violentos en todos los lugares, con la familia, en la calle, en cualquier lugar. Este, es el clásico que la familia todo el tiempo le diga a la mujer o al hombre, deja a ese hombre, ve cómo te trata, ¿no? Entonces, este tipo de hombres son los que no les importa dónde están y son muy violentos. Y bueno, aquí es donde yo les dejo las líneas de ayuda. No sé si alguien quiera participar, pero aquí están números que pueden, pueden, este, les comparto que dice a través del 55, 55, 33, 55, 33. Son un chat de confianza en el cual podrán compartir video, fotos y texto de manera discreta, este, o asistencia en videoconferencia. Esto se abrió a raíz del confinamiento, ¿eh? También ahí los pueden canalizar a centros Luna para casos de medio y alto riesgo, así como las 24 agencias con el servicio de abogadas mujeres. Y el otro se colaborará con la línea de mujeres a través del LOCATEL 56, 58, 11, 11, la cual dará acompañamiento ciudadano, además de que cuenta con 89 psicólogos y 130 abogados. Y ahí está la, la liga, por si ustedes quieren. ¿Alguien, este, gusta hacer un comentario? Cuéntenme. ¿Alguien quisiera participar? Muchísimas gracias, Luzma. Y sí, los invitamos a que si desean hacer una pregunta, lo pueden hacer a través del chat o abriendo su micrófono o incluso quien se anime también con su video. Por el momento, Ricardo nos comentó, las mascotas son un escape de estrés muy importante porque nos generan cariño y tranquilidad. Así es. Por supuesto. Cajut nos dice, este violentómetro fue el que me ayudó a darme cuenta de la violencia en una relación que tuve hace dos o tres años. ¿Quién fue, perdón, Ari? Bueno, se nombra como Cajut. Cajut. No sabemos su nombre. Que a lo mejor es hombre. Digo, o si es mujer, qué bueno, ¿no? Volvemos a lo mismo. Esto es importante. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más, Ari? Liubavenses nos dice, ¿estas líneas también atienden hombres? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo, aquí el punto importante es que se está incrementando en mujeres, pero no quiere decir que los hombres están fuera del contexto. O sea, también hay hombres que están siendo violentados, ¿no? Por eso a mí se me hacía un poco injusto cuando estaban en esta parte de las manifestaciones que los hombres no les permitían. ¿Cuántos hombres también están sufriendo? Parece mentira, pero es cierto. Es una realidad. Hay hombres que están sufriendo violencia. Acá está, las preguntas. Más, Mercedes, preocupada que muchas mujeres son conscientes de la violencia, pero su dependencia es mayor a la conciencia que se les ayuda a tomar en consulta. Así es. Arely nos dice, muchas gracias, ya había abierto los ojos, tenía muchas dudas. Y gracias, Luz, ya tengo las herramientas en mi cabeza para terminar todo. Muchas gracias. Bien, súper bien eso. Sí, ¿cómo poner algunos links educativos para los padres, estudiantes, docentes? Mira, no los tengo ahorita, pero yo creo que si entras en YouTube, hay muchos videítos por ahí que puedes consultar. YouTube ahorita tiene una gama muy extensa y a lo mejor ahí, creo que sí es importante y lo puedes como checar. La verdad es que ahorita no los tengo, pero puedes checarlos en YouTube. También nos preguntan, Luzma, ¿aplica el violentómetro a nivel laboral? Sí, nada más que, bueno, sí, 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 sí. También ahí puede ser personas que están sufriendo acoso. De hecho, donde más lo empezaron a promover, cosa curiosa, donde más lo empezaron a promover fue en las empresas. Cuando el Instituto Politécnico Nacional lo sacó, donde más lo empezaron a promover fue en las, ¿cómo se llama? En las empresas. Obviamente, puede ser que a lo mejor el jefe pase y te dé una nalgada y un pellizco y a lo mejor eso no es sano, no es normal. Entonces, sí, también se aplica en las empresas. Muy bien, Luzma. ¿Alguien más te quiere preguntar algo? Sí, aquí hay una pregunta importante. Perdón, Ari, ¿cómo prevenir esta dependencia? Híjole, yo creo que tenemos que trabajar mucho con la autoestima y el valorarnos a nosotros mismos. Y agradezco a alguien que hizo algo el fin de semana para hacer eso. Pensar primero en uno mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento en esta relación? Y de ahí, al quien vas a proteger es a ti. Entonces, lo primero es, yo te puedo decir, es levanta tu autoestima. Quierete. Quierete porque lo más importante eres tú. Entonces, quien puso eso es trabajar mucho con su autoestima, trabajar mucho con ella misma para entender qué es lo que está pasando y para entender toda esta situación que estoy viviendo. ¿Cómo puedo salir de ella? Claro que pueden salir. Hay muchas dudas que creen que no pueden salir. Claro que pueden salir. Claro que pueden salir. Pero yo debo de estar segura que lo más importante y segura que lo más importante soy yo. Soy yo la persona más importante y con la que yo puedo trabajar. ¿Sí? Marcela nos dice, ¿podrían regalarnos algunos links educativos para enviar a padres, estudiantes y docentes? Lo que yo le comentaba que no los tengo aquí, pero en YouTube hay bastante, una gama muy, muy, muy extensa. Andrea Yanis nos dice, gracias por la plática. Realmente enterarnos de estas cosas ayuda a que nos demos cuenta de las relaciones basadas en la violencia. ¿Qué normalizamos? Sí, exacto. O sea, esta es la parte importante. Muchas mujeres, porque como mi mamá, mi papá le daba un zape o le decía, eres una tonta. O le decía, pues, es normal, ¿no? Entonces todo está como bien, ¿no? Y no, la verdad es que no. Eso no está bien. Volvemos a lo mismo. En la medida que a ti no te haga sentir incómodo algo, en ese momento tienes que empezar a manifestar que eso no te gusta. Y si esta persona no lo hace, es una persona que no está pensando en ti, porque cuando amas a alguien, lo que quieres es proteger y que esa persona, bueno, no proteger, sino lo que quieres es que esa persona esté bien, que se sienta feliz, que se sienta a gusto. Entonces, si tú vienes y me dices, yo te pellizqué la pompi, o viene mi esposo y yo le pellizco y me dice, oye, Nane, mi esposo me dice, Nane, oye, Nane, no me gusta que me pellizquen la pompi y yo lo vuelvo a hacer. A mí no me está importando qué está sintiendo él. A mí me está importando lo que estoy sintiendo yo. Ese es el punto importante. Cuando alguien hace esto, no respeta lo que yo no quiero, esa persona está pensando en sí mismo, no está pensando en mí. Y la persona más importante en la que tengo que pensar yo es en mí. Entonces, la primera persona soy yo. Y esto es muy importante. Entonces, esta es la parte que deben de entender y esto es trabajar mucho la codependencia. Entonces, esta parte es lo más importante. Cuando una persona, yo ya le dije que no me gusta, o sigue haciendo esto, o simple y sencillamente quiere tener relaciones sexuales y termina en un abuso, eso no está pensando en mí, está pensando en él y en su necesidad de cubrirla. Entonces, esta es la parte que tenemos que ponernos a analizar y ver qué necesito yo. Eso sería lo principal. Muchas gracias, Luzma. Pues, al parecer ya no tenemos preguntas. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Nadie, nadie. Es un tema difícil. Yo sé que es un tema difícil. ¿Perdón? No, no, nadie. Sé que es un tema, reitero, sé que es un tema difícil. La vez pasada comentaban, este, sí, ahorita los pongo. Regálame un segundito. Este, es que, perdón, Andrea, ya me está diciendo que se podría poner nuevamente los números. Claro que sí, ahorita los ponemos. Si me das chance, tal vez. También, Andrea, vamos a compartir la grabación y ahí vas a poder ver justamente este slide para que puedas tener como nota de los números telefónicos. Ok, dice ahí, hay que, hay que apoyar, no pensar que exageran, sino tomarlo en cuenta para apoyar. Procedimiento para contención en casos de que alguien esté viviendo violencia, es decir, una vecina. Este, míjole, es que no hay como pasos a seguir. Puedes denunciar que está viviendo violencia, pero vamos a hacer una denuncia. Puedes denunciar, pero donde lleguen las autoridades y ella lo niegue, no va a haber como mucho sentido. El chiste es que ella sea quien tome esta pausa. Esto es muy importante. Sí, solo denunciarnos y resguardarnos en nuestro hogar. La verdad es que tendrías que ver si a lo mejor es alguien, por ejemplo, como el caso que les comenté, ella sí quería ayuda, pero no sabía a quién recurrir en un país extraño, con un idioma extraño. No podía. Pero en este punto, sí, o sea, si ella quiere ser ayudada, se puede hacer una denuncia y demás. Pero si ella no está, que muchas veces pasa, ¿cuántos tenemos amigas, amigos que están viviendo una situación así? Y uno, por más que los quiera ayudar, si ellos no ponen el... ...totalmente decidida. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Creo que ya no. Al parecer ya no tenemos comentarios. Pues muchísimas gracias, Luzma. Solo les recordamos que para un regreso seguro a sus espacios de trabajo, contamos con algunos productos de C-Pure, como son sanitizante en spray, gel antibacterial, caretas, y algunos otros productos que los pueden acompañar en este proceso para que ustedes y sus colaboradores regresen sintiéndose seguros a sus espacios de trabajo. Y, pues bueno, también aprovechamos para invitarlos a un curso de introducción a la lengua de señas mexicana para quien esté interesado. Esto lo hace la Fundación Tayyari, el número de WhatsApp, al que pudieran contactar para que se inscriban a este curso. Y, pues nuevamente, agradecerles por seguir juntos aquí conectados a la distancia. Seguimos teniendo temas para ustedes. Muchísimas gracias, Luzma. Recuerden que les hemos compartido por el chat el enlace donde pueden ver nuestros webinars anteriores, los webinars que vienen a continuación. Y, pues seguimos aquí conectados. Luzma, ¿algo más que quieras compartirnos para cerrar la sesión? Nada, solamente que regresemos a casita. Digo, salgamos ahora que vamos a empezar a salir. Despacito, poco a poquito, hablen lo que sienten. Es muy importante de ver si alguien necesita algún tipo de apoyo, por favor. Ahorita, rapidito aquí en el chat, les voy a poner mi número. Déjenme ponérselo rápido, pero si alguien quiere, creo que es muy importante que hablen, que digan lo que sienten, que expresen sus emociones. Es muy importante, muy, muy, muy importante. Y, pues nada más agradecerles a todos los que estuvieron. Perfecto. Igual, si quieren contactar a Luzma, lo pueden hacer a través de nosotros. Nosotros les hacemos llegar a Luzma su información para que se puedan contactar. Muchísimas gracias, Luzma. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la sesión. Y, pues sin más por el momento, nos seguimos viendo en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye.